Tú me acostumbraste a todas esas cosas y tú me enseñaste que son maravillosas Sutil llegaste a mí como la tentación llenando de ansiedad mi corazón yo no comprendí cómo se quería en tu mundo raro y por ti aprendí por eso me pregunto al ver que me olvidaste por qué no me enseñaste cómo se vive sin ti yo no comprendí cómo se vive en tu mundo raro y por eso me pregunto por eso me pregunto sin ti sin ti sin ti en tu mundo raro en tu mundo raro